Música Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho de verdad Abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me querés seguir por alguna de ellas, por eso abajito las vas a tener También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si querés pasarte por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse Estás invitadísimo e invitadísima a pasarte por ahí Me encantaría que lo das, por favor Suscribite a este canal Darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto, ya previamente tenemos un montón de video reacciones de ella en el canal Por acá o por acá, les voy a estar dejando la lista de reproducción que tenemos Ya previo de Yuridia, por si quieren pasarse por ahí y chequear Tenemos reacción al del álbum 6, videos oficiales, tenemos en vivos, tenemos un poquito de todo Tenemos un poquito de todo Y bueno, acá tenemos un video, voy a traer varios estas próximas semanas de primera fila La verdad que no me había dado cuenta que tenía un montón de primera fila Y me estuve fijando en el canal a veces que leo los nombres y digo yo Ah no, yo he hecho esta reacción ahí Y no, me pasó que no había reaccionado a varias canciones de primera fila Y bueno, acá tenemos a la canción Cobarde Cobarde primera fila en vivo Canción que amo completamente Vamos a ver que onda Recuerden que en estos días se viene un nuevo video Clip oficial de la jury Se viene Hoy, por lo menos hoy Dio un trailer Play Hey Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Comprarme la idea De que un día tú Me ibas a querer A querer Dicen Que lo mejor Para un buen adiós El disculpar Sin perdonar Lo que dolió Hoy Yo ya no sé Quien lo hizo feo Espero que en esta nueva era La apoyen mucho No sé Espero que en esta nueva era Se apoye mucho el trabajo de Yuridia Porque no vi casi nada de apoyo En lo que fue Sus canciones anteriores Entiendo que mucha gente Y esto lo repito siempre Que mucha gente No le gustan los cambios No le gusta que la gente Actualice Su repertorio Que actualice sus cosas Pero Tienen que apoyar El artista intenta Intenta salir de su zona de confort Para ver qué onda Para ver Para probar algo nuevo Y Siento que 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 por parte de los fans Eso que yo no soy fan Así como súper mega Como ustedes Que seguramente la mayoría De los que están por acá Ya la conocían hace muchos años Y yo la empecé a conocer El año pasado Y Y sentí mucha Mucho rechazo Porque era música Un poquito urbana Un poquito con esos toques Así Este Yendo muy al urbano Y Pero tenía la esencia De ella Yo escuché las canciones Y las siento todavía Hoy en día Todas las canciones que sacó Que las sentí como Ella ¿No? Con un diferente sonido Probando Que sus canciones Suenan frescas Que sus canciones Suenan a lo que está sonando Hoy en día Y Sentí mucho rechazo De las partes De ustedes como fans Y Es feo ver eso Personalmente Me gusta que la gente Que intente ¿No? Que intente algo nuevo Es algo Algo que cuesta ¿No? Si no seguiría En su zona de confort siempre Y No está bonito Sabemos cuánto da ella Por lo menos yo sé Lo que da ella Como artista Como cantante Con su rango vocal Su voz es hermosa No importa el género musical En el que esté Se debería apoyar más ¿No? La gente tiene como muy Buen cantante No puede ser Ni urbano Ni otra cosa Que no suene Para ellos Que esté bien ¿No? Y creo que debemos Dar el paso A ayudarla No ayudar A los artistas Porque Ya conocemos su voz Cuando ya conoces la voz Conoces el talento Que tienen Hay que olvidarse Y disfrutar ¿No? Pero bueno No todas las personas Piensan igual Una lástima Espero que esta nueva era La apoyen Tanto que querían Algo más mexicano Acá que lo trae Apoyen Lo único que pido Espero verlos En todos los videos Reproduciendo Corazón Perdóname Perdóname Por haberte dado Más de enoque Perdóname Perdóname La culpa es toda mía No tuviste algo que ver Perdóname Mi error fue Mi error fue Entregarme Mi error fue Enamorarme De un cobarde Cada noche Y día Por no ver las señales Que eran caras En tu piel Perdón por aferrar De un cobarde Vamos a quitar Cómo suena detrás De que un día Tú me ibas a Dice que lo mejor Para un buen actor Es disculparse Y perdonarlo Que dolor Hoy Yo ya no sé Quién Lo hice Pero Hoy Te grito Hoy Ocho mi terco corazón Perdóname 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 Por haberte dado De lo que tú Perdóname Perdóname La culpa es toda mía Espero en algún momento Pueda ir a un concierto Ella Y las canciones Que me sepa Ahora estoy Relajado Cuando llegue a ir Me va a quedar La garganta explotada De las canciones Que me sepa Les juro Espero poder verla En vivo Es algo Que quiero Por favor Después de conocer Tanta música Que ha hecho De lo que fue La academia Y todo Necesitaría verla Se me había olvidado Esa parte Perdóname Por reposar Que yo podré Ser el amor De tu vida Perdóname Perdóname Por haberte dado Más de lo que tú Perdóname 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 La culpa es toda mía Tu te inicia Algo que te Perdóname Mi error fue Abrazarte Mi error fue Entregarme Mi error fue Enamorarme De un cobarde Gracias A vos Chulidia Chulidia La próxima va a ser Lo que son las cosas Ah, terminó Ahí terminó Terminó todo Bueno Diosa Completamente Diosa El video lo vi 80.433.000 veces Yo solito Un montón de veces Todo el tiempo Repetida, repetida, repetida Todo este tiempo Una canción hermosísima De mis favoritas Completamente Me encantó Me encantó Me encanta como suena Su voz Su voz, ¿no? Ella es Voz completamente No importa el género Que le pongas encima Su voz es la que Caracteriza la canción Siempre Coméntenme ¿Qué les pareció? Me encantó Y si ustedes seguramente Ya lo habían visto 70.000 veces Este video Bueno, yo no Yo solamente vi el video oficial Así que nada Coméntenme ¿Qué les pareció? Puntuación ahí abajo Para mí 10 de 10 Cuando salga Pártanlo Por favor Pártanlo En reproducciones Va a estar el mismo día Va a estar acá Por supuesto Como hago siempre Con las reacciones Estreno Así que nada Reproduzcan Besotes Pártanlo Pártanlo